en japón los mangas abundan y bueno como todos sabemos hay una gran cantidad de mangas a lo largo de los años que éste ha existido pero siempre ha habido una interrogante que muchos se preguntan ¿cuánto dinero gana un mangaka? pues quédate en este vídeo porque lo voy a explicar para aquellos que no sepan publiqué un vídeo hace unos meses sobre cuánto cuesta hacer una temporada anime si no se lo han visto recomiendo que lo hagan ahora sí vamos a lo nuestro un mangaka novato con la fortuna de publicar su obra puede ganar por hoja lista o por porcentaje de venta eso depende de la empresa editorial y en japón existen varias editoriales como cada no kawa shoten, hakusensha, futabasha y ahora los tres más famosos shogakukan, kudansha y shueisha el cual tiene a la shonen jam la cual es muy reconocida entre muchos en la comunidad otaku pero lamentablemente por lo general un novato con todo su equipo si es semanal solamente gana por hoja así lo explica el mangaka shunho sato autor del manga say hello to blackjack ahora vayamos a lo importante el dinero sato ganó 25 mil yenes por página en su manga la isla de toko mientras que say hello to blackjack le ha reportado 35 mil yenes por página en total gana unos 150 yenes por cada capítulo mensual de say hello to jack black sus ayudantes ganan alrededor de 3 millones de yenes anuales cifra que quedó por debajo del salario normal de un oficinista de 20 años en japón shuho sato por producir 450 páginas anuales recibe 16 millones de yenes en la revista de say hello to jack black pero el costo total de mantener a su equipo de 6 personas asciende a 18 millones de yenes así que para poder costearse su buen equipo de 6 personas sato tiene que ganar 18 millones de yenes algo muy difícil de realizar pero gracias a que tiene los derechos del manga este gana un 10% más por los tomos recopilados de sus mangas así que digamos que si puede llegar a dicha cifra ahora no crean que todos los mangas ganan esa cantidad de dinero hay mangas que ganan sólo 22 centavos por hoja o 31 centavos por hoja que bonito es el maga canal aunque generalmente es lo que yo gano en youtube ahora vamos por los bandas famosos los famosos y el ejemplo más extremo sería el chiro ahora y su obra one piece estamos hablando de alguien que vende en promedio tres millones de todos hablamos de unos 15.9 millones sólo en este ámbito si juntamos la regalía por sus personajes el anime los distintos productos y las hojas que le pagan la editorial una cifra en el 2010 o de recibió 29 millones tiene 258 mil 115 dólares teniendo todo esto en mente podemos decir que el esfuerzo de un mangaka depende de muchos factores el pago es distinto si el manga es mensual o semanal si lo haces todo tú o la editorial te proporciona un equipo hay casos de ser un buen éxito en la publicación semanal pero como todo recopilatorio no lo es debido a esto promediar cuánto ganará el autor de un manga semi exitoso se hace muy difícil porque hay demasiadas variantes hay que mencionar como situación especial el caso de la obra one punch man cuyo autor se autodenomina one el cual empezó como un mangaka web y dicha obra empezó ahí como han visto un dibujo muy malo pero tuvo éxito la historia justo y el dibujante de manga llamado yusuke murata autor de ageshield 21 volvió a dibujar toda la obra y esto es lo que vemos un super maya hit probando que se puede llegar al éxito de muchas formas sin saber dibujar bien claro que no podemos saber si como lo era ligera hubiera tenido el mismo resultado por ser una parodia pero es un caso digno de estudio y muy bien eso es todo por hoy recuerden que no hay una cifra exacta de cuando a sueldo de un mangaka se refiere puedes ganar hasta millones miles o hasta pequeños centavos es por eso que la mayoría de estos se retiran a medio camino o no eligen el camino a ser mangaka porque no te asegura el éxito en fin yo soy vizal x no olviden seguirme en mis redes sociales en facebook como vizal work y en twitter como vizal y abajo x1 también no olviden visitar la guayota con el show para escuchar la mejor radio anime en fin eso ha sido todo por hoy si les gustó no olviden dejar su poderoso like suscribirse y pasar el vídeo a sus amigos así me ayudarían a crecer mucho yo soy vizal x y me despido hasta la próxima Génesis 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 Gracias por ver el video.